Los insectos comestibles que se pueden consumir, están las cuetlas, que es una etapa de la metamorfosis de las mariposas, que tiene que ver con la oruga, también algunas larvas de escarabajos que las consumen en la región de Zongolica, que les dicen virgencitas porque tienen las manos en esta forma, esas también se comen, también crecen gusano de Jonote, que también viene siendo una larva, digo un estado cupal, no, perdón, de la mariposa, también, entonces son los que se pueden consumir, lo que es la oruga de la mariposa que le dicen del Jonotelo. Y bueno, su índice proteínico es muy alto, incluso estaban proponiéndolos igual como parte de la nutrición de los astronautas, por la gran cantidad de proteínas que estos tienen. Bueno, pues mira, son 21 aminoácidos y casi algunos llegan a tener los 21 aminoácidos en esa cadena de aminoácidos que se forman las proteínas. Compartiendo, lo estoy invitando a degustar unas brochetas de alacrán. Brochetas de alacrán que se elaboran en poco tiempo, son de un sabor muy rico, la verdad es que son altos en proteína, altos en fibra y bajos en grasa. Comer alacrán es saludable, pero no es para cualquiera. Todo esto, todo este proceso de preparación lleva mucho tiempo, pero vale la pena degustarlos.